¡Salto largo! ¡Oigan! ¡Miren qué lejos salte! ¡Madre lazo! ¡Ese es un salto largo! ¡Definitivamente muy largo! ¡Ay, mira! ¡Vaya! ¡Miren qué lejos salte! ¡Madre lazo! ¡Este salto fue aún más largo! ¡Definitivamente más largo que el último salto! ¡Sí! ¡Mi salto fue más largo! ¡Yee! ¡Oh, rayos! ¡Ese salto es muy largo! ¡Un salto muy, muy largo! ¡Ese fue definitivamente el salto más largo de todos! ¡Muy, muy, 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 muy largo! ¡Muy, muy, muy, muy largo!